El antiguo retén de Maracaibo fue un centro de reclusión donde se practicaron torturas a presos políticos de una de las dictaduras que gobernó a Venezuela durante el siglo XX. 50 años después, los rastros del sufrimiento se siguen sintiendo entre esas paredes de la cárcel egipcia levantada en medio de una de las ciudades más importantes de Venezuela. Amigos, estamos en el antiguo retén policial de la ciudad de Maracaibo, un retén que comenzó su construcción en los años 1800, prácticamente 1895. Y se dice que en este centro de detenciones fue epicentro de muchas torturas, sobre todo para los presos políticos de la dictadura. Actualmente se encuentra totalmente abandonado y quienes viven en las inmediaciones de este retén aseguran que por las noches sienten algunos gritos y quienes están en el interior a veces a visitar o que vienen a hacer alguna inspección pueden sentir la pesadez de algunas partes de este retén. Además de eso, algunos pasos, incluso sonidos un poco extraños. Pero antes de ir a los detalles, los invitamos a unirse a nuestro canal de Telegram dándole clic al link de descripción y a nuestro canal de YouTube. El retén o cárcel de Maracaibo fue construido en 1855 y desde entonces fue el centro del terror para muchos hombres que ingresaron para pagar su condena por los delitos que cometieron. Pero no solo pasaron sus años encerrados entre esas paredes, ahora sus almas siguen estando presas. Evidentemente que es una forma de manifestar que allí pasaron cosas extraordinarias y cuando se refiere a cruces y la sensación que uno tiene, indiscutiblemente que hubo eventos que todos conocemos, todos sabemos que en estos espacios viene la gente a sufrir, no viene a disfrutar ni a pasar vacaciones. Así que cualquier cosa que pensemos pudo haberse dado. Recorrimos el interior de este centro de reclusión abandonado, que tiene su estructura con figuras y pilotes egipcios, y constatamos que no está del todo sola. En la celda más oscura sentimos pasos detrás de nosotros. Fallaron nuestros equipos de grabación y el escalofrío no fue normal. A pesar de estar el retén cerrado y abandonado, siempre sentimos que no estuvimos totalmente solos. Amigos de Impacto Mundo, estamos en un espacio del antiguo retén de Maracaibo, que es una de las partes más pesadas. Se siente la negatividad, se siente lo pesado del ambiente. Me imagino que es por lo que podemos observar en esta parte, que es una de las partes más oscuras y los mensajes que hay en alguna de las paredes. Fíjense, detrás de mí hay un mensaje que dice, fuera a los muertos, dice Dios, y en cada pestaña hay cruces. Fíjense, una cruz aquí, hay otra cruz acá, hay una cruz acá, hay una cruz en esta parte con un triángulo en la parte de abajo, acá otra cruz, y así sucesivamente en cada una de las pestañas de la parte más oscura. Allá dice, fíjense, murió en esa parte de este espacio donde lo que abundan son los murciélagos. Fíjense que acá en esta parte, que por lo que puedo ver es la parte del baño, está una cruz también, y se pueden ver marcas de manos, según lo que nos comenta un representante de la Gobernación del Estado Zulia y del Centro Rafael Urdaneta. Este espacio, como era el baño, había, se pudo haber generado mucha violencia, y lo que ha desencadenado también que se sienta lo pesado en esta zona de la cárcel o el antiguo retén de Maracaibo. Estamos, por supuesto, se siente en el ambiente, lo pesado de este espacio del antiguo retén. El retén egipcio de Maracaibo aún mantiene su estructura original, los barrotes están oxidados, y las rejas aún mantienen las celdas cerradas. Quienes estuvieron detenidos dentro nunca tuvieron escapatoria, estando vivos y tampoco estando muertos. Estamos en el interior de la cárcel o antiguo retén de Maracaibo. Este recinto que funcionó hasta aproximadamente el año 1986, pero que comenzó a funcionar en los años 1800. Esto que ustedes pueden observar acá es una de las celdas, me imagino que son una de las celdas más pequeñas que tenía este centro de arrestos, donde, por supuesto, durante la dictadura se utilizó para torturas de presos políticos y de otros detenidos. Y esto es lo que ustedes pueden observar aquí en esta celda, es lo que queda. Algunos armazones de colchones y escombros de lo que pudo haber sido en algún momento la restauración de este recinto penitenciario ubicado en la ciudad de Maracaibo, que se presume es el primero de la capital del Estado Azul y en el occidente venezolano. En este centro de reclusión siempre hubo violencia, algunas veces generada por los presos, pero en la mayoría de los casos por la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez hacia los denominados presos políticos de la época. Muchos fueron víctimas de torturas atroces. Ahí en R.T. salían agentes hurcados en la mañana, pues. Llevan para el hospital, ya, muertos. Ellos dicen que hurcaban ellos mismos, pero eran los mismos presos o los policías que estaban ahí. Tienen que escucharse muchas cosas, las torturas que le hacían a ellos. Muchas, muchas, porque eso es feo por dentro, feísimo. Eso da, 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 da miedo. Pero si quiero ahora está bonito porque está así, está limpio. Pero eso eran sucieras por dentro. No basta con solo pasar por el frente. Hay que entrar para poder sentir que en el retén hay algo más que una estructura sola. Dentro hay algo que no es bueno y que al tener contacto demuestra que en él aún se puede sentir el sufrimiento vivido por quienes estuvieron detenidos en tiempos de otrora y que un siglo después de su puesta en funcionamiento, las almas o espíritus aún rondan estas celdas. Desde Venezuela, Edwin Prieto, somos Impacto Mundo. Si te pareció interesante este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y de Telegram para más historias que impactan al mundo.